Cambiamos por la regla Ah, ¿no tocaste? Sí Sí, pero... A mí me encanta el sonido, eh No más, no más ¡Qué rojilla! ¿Vamos con un nuevo S? ¿La sombra es más? Ya no quiero Ser la musa de botero Caminar para comprar zapatos, lentes y sombreros No me llames Hoy estoy de campamento Con la tele, el camisón, los chocolates y el invierno Luna de miel Soy luna llena Reflejada en mi piel Que me revuelvan Quiero vencer Esta adicción A tu placer ¿Por qué? Ya no quiero Ser la musa de botero No quiero Caminar para comprar zapatos, lentes y sombreros No, no No me llames Hoy estoy de campamento Con la tele, el camisón, los chocolates y el invierno Un botero Un botero Para crecer Sin ensancharse Algo hay que hacer Al levantarse Al levantarse Voy a mover Alguna parte de mi ser ¿Por qué? Ya no quiero Ser la musa de botero No quiero Caminar para comprar zapatos, lentes y sombreros No, no No, no No me llames Hoy estoy de campamento Con la tele, el camisón, los chocolates y el invierno Ya no quiero Ser la musa de botero Ser la musa de botero Uh, uh, botero Ya no quiero Ser la musa de botero Ya no quiero Ya no quiero mee en la lateral настal T궁lo TMake La wi-me en04 28 20 20 22 8 0 Gracias por ver el video.